Cuando hace unos meses salieron de Georgia no podían imaginar cómo iban a cambiar las cosas en su país. Emprendieron su gira de festivales dejando familia y amigos atrás sin mayor preocupación. Hoy les envuelve la angustia de no saber cómo se encuentran y cada mañana revisan aterrorizados los periódicos. La situación es muy dura, que es muy trágico lo que está pasando en su país. O sea, ellos están aquí, se sienten muy cómodos en el festival, están muy a gusto con cómo los están tratando. Pero están muy nerviosos con la situación que están viviendo. Tienen mucha angustia por la gente que está viviendo allí y la situación que está viviendo el país. A pesar de que se sienten muy arropados aquí, lo cierto es que están deseando regresar a casa. Que ellos cuando regresen a su país, que les gustaría que Georgia fuera a ser Georgia. Que se terminara la masacre que están haciendo. Principalmente que Rusia saque sus tropas. El control abusivo que están teniendo sobre Georgia y poder tener la vida que tenían siempre. Y nos lanzan un mensaje. Ellos hacen como un llamamiento a los gobiernos de los países europeos, como puede ser por ejemplo España. De que se pongan en su lugar y que les ayuden a que cese el abuso que está teniendo Rusia sobre Georgia.